Como cuando tu iPhone actúa de manera rara El iPhone Lo estamos aquí abajo Volumen de sentido El iPhone 13 Perro Max Es tan bueno Que incluso trae modo Android Por si no quieres el IOS Y aquí nada más lo dejas presionado Para hacerle Pero el iPhone 13 Perro Max Es tan bueno que no usa IOS Sino que usa Android Tu iPhone hace esto No lo creo No lo creo Porque es más bueno que iPhone Y se va a entrar a modo restauración